Música Patric! Patric! Música 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 ¿Tú te puede creer que tú puedes estar por aquí ahí? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Tú te puede creer que tú te puedes estar aquí? De las nueve de la mañana, cojones. Hay que ver, hay que ver. Anda, tira para allá, tira para allá, tira para allá, hombre. Ya, hombre. Venga, hombre. ¿Tú te puede creer que... So here I am, I'm sad again. I'm feeling torn down despair and I know they care and what to do. When this gets worse I call my friends. This has been great for my frustration. And I can't show this medication. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!